Víctor, conocido en el ambiente deportivo como Kimango. Un saludo allá a Chicago. Sí, sí. A Ronquillo. Primeramente a Ronquillo. Que fue el promotor de algo para mí. Y a César Cruz, Ángel López. Pero Ronquillo fue el promotor de esta cosa. Sí. He pasado una edad bien linda. Bien linda porque nunca había tenido pistas para así. Tampoco para malgastarlo, sino que lo usé para algo. Pagué lo que ellos me prometieron que pagara y pagué. Yo le agradezco a Ronquillo, César Cruz y Ángel López. A Toyo, que tal vez me conoce. ¿Y al señor mexicano? Ah, eso sí. Señor mexicano. Amigo de César Cruz, sí. Sí, muy bien. César le habló a este señor mexicano y también él puso su granio de arena. Que viva México. Pues sí, claro. Pues la red de Ronquillo. Víctor Oliva. Espera al país. Por haber dado la noticia y a don César por haber hecho la campaña. Y él consiguió todo para mí. Sí, sí. Pero yo, yo, otra, va a haber una falla. Que le van a contar algo que yo, pues, agarré el pisto. Pero mentiras van a ser. Mentiras van a ser. Yo lo usé para lo que ellos me dijeron. Que compré mi ropa. Sobró para la ropa. Sobró para la ropa y yo sé que le van a contar a él algo, algo malo. Pero yo tengo que escribirle. Y le voy a explicar. Hemos escuchado a don Víctor Quimango. Ahora vamos a hacer una pausa aquí con un chiste más de don Moncho. Uno de los chistes. Viene un, para los amigos que están allá en los Estados Unidos, un chiste de un negro que vino de allá, de, americano, pero un gran negrón, ¿verdad? Y dijo, al llegar aquí a Guatemala, encontró un indito de estos de aquí, de nosotros. Y dice, puchica, se quedó admirado a esta gente, dice, tanta fama que tiene en los Estados Unidos, dice, aquí en Guatemala, dice, y vamos viendo que es indito, pero vamos a ver qué tal es de, de talento, de astucia, dijo, y le dice, mira vos, indio, le dijo, adiviname una adivinanza, le dice, sí, sí, negre, sí, una cosa grande así, verde, verde, por encima y roja por dentro, ¿qué? Le dijo, a la gran puchica, vos, el coco, no, bruto, indio bruto, es la sandía, ah, le dijo, ahora bien, adiviname vos, negro, le dijo, que es una cosa blanca, blanca, así grande, blanca por encima y negra, negra por dentro, a ver qué es, ah, pues negra, adiviname vos, puchica, a ver qué será, es tu abuela envuelta en una cobija de blanca, negra.